¿Cómo estás? Soy Jonathan de Sistema TDC, expertos en marketing digital. En Sistema TDC queremos que ganes dinero como emprendedor, que manejes tu tiempo y que aprendas las mejores técnicas para desarrollar tu negocio online. ¿Eres un emprendedor pero no sabes cómo aprovechar los diferentes canales para vender más? ¿No sabes cómo empezar a hacer una estrategia de marketing digital? Pues has de saber que para aumentar el crecimiento en tu negocio debes posicionarte en los diferentes canales que te ofrece internet, nutrirlos y convertirlos. En este vídeo te voy a enseñar cómo desarrollar una estrategia de marketing digital y aumentar tu tráfico y ventas. Y te daré algunas estrategias puntuales para que las puedas implementar en tu negocio. Hay dos palabras esenciales en el marketing digital. El tráfico, el cual se refiere a que lleguen las personas adecuadas a tu negocio. Y la conversión, que consiste en tener elementos que ayuden a convertir esas personas en clientes potenciales. Las estrategias de marketing te ayudarán a conseguir tráfico y hacer una conversión adecuada. Esto producirá suculentos ingresos a tu negocio, así que has de identificar la mejor estrategia. La primera estrategia de la que te quiero hablar hoy es la estrategia de marketing de contenidos. Esta estrategia tiene que ver con crear contenido de valor para un segmento de mercado en específico, con el fin de que este segmento de mercado específico sea tu modelo de cliente potencial. ¿Con qué objetivo? El objetivo es atraer a los clientes y que ellos puedan comprar los productos o servicios que ofreces. La segunda estrategia de la que te quiero hablar hoy es el video marketing. Seguro que estás de acuerdo conmigo en que el video hoy es el canal por el cual todo el mundo consume más información. Te aconsejo que realices videos relacionados con tu producto o servicio, mostrando así beneficios en los diferentes canales. Esto te va a ayudar a un crecimiento enorme en tu empresa. La tercera estrategia es la publicidad digital. Esta estrategia consiste en comprar espacio dentro de los medios digitales que existen. Y esto lo puedes hacer, por ejemplo, dentro de facebook, de instagram, de youtube, entre otros canales. Y cuando hablamos de publicidad digital no podemos dejar de hablar del remarketing. ¿Y qué es eso? Pues es la capacidad de nosotros como anunciantes de volver a mostrar anuncios a las personas que ya han visto nuestro producto o nuestro servicio. Y de esta manera podemos crear publicidad mucho más relevante y significativa para nuestra audiencia. Además de ampliar el alcance de tu negocio, hacemos mejor publicidad. Y la última estrategia de marketing que te voy a dar en el día de hoy es el SEO. Y dirás, Jonathan, ¿eso del SEO qué es? Bueno, es más fácil de lo que parece. El SEO consiste en posicionarte orgánicamente en los buscadores. Lo que queremos con el SEO es que las palabras clave para nuestro negocio aparezcan como principal opción en el buscador de Google y, si es posible, en la tan anhelada primera página. Por ende, nuestro negocio o nuestra página web será visible en internet. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. En este vídeo hemos visto cómo crear una estrategia de marketing digital y hemos citado cuatro estrategias. Primera, el marketing de contenidos. Segunda, el videomarketing. Tercera, la publicidad digital. Y cuarta, el SEO. Antes de nada, quiero darte las gracias por haber dedicado unos minutos de tu valioso tiempo a ver este vídeo en nuestro canal de Sistema TDC, expertos en marketing digital. Por favor, si te gustó este contenido, regálanos un like, suscríbete aquí abajo y pulsa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que realiza nuestro equipo y, sobre todo, coméntame aquí abajo qué estrategias de marketing utilizas tú. Estamos deseosos de conocerlas. Además, si quieres sugerirnos que hagamos un vídeo sobre algún tema de marketing en especial, también dínoslo en los comentarios. Me despido con una frase que dijo Margie Worrell, famosa conferencista internacional, en la prestigiosa revista Forrest. En un mundo cada vez más competitivo, cauteloso y acelerado, aquellos que están dispuestos a correr riesgos, salirse de su zona de confort y sentirse incómodos ante la incertidumbre, serán los que obtendrán mayores recompensas. Así que, sal de tu zona de confort y dedica tiempo a crear la estrategia de marketing digital de tu negocio. Eso, aunque sea difícil al principio, si te esfuerzas por hacerlo bien, verás cómo te reportará buenos beneficios. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!